Hola chicas, espero que todas se encuentren super bien Aquí estamos un día más con ustedes Chicas, en el video de hoy vamos a hablar de este tinte para las cejas Es de la marca To The House, creo que así se lee Yo le voy a dejar el nombre aquí en la pantalla Se supone que este tinte es para hacernos la vida más fácil A la hora de hacer nuestras cejas Para aquellas que viven trabajando en oficina Y que tienen que estar todos los días haciéndose las cejas Pues con esto se la harían y durarían varios días Y según estuve investigando en la página Estaba buscando que tiempo más o menos yo le dan Que durarían las cejas con el tinte Y la verdad que no lo encontré La página estaba en coreano porque este es un producto coreano Pero no lo encontré, traduje la página Pero no encontré que decía que tiempo duraba Pero se supone que es para que te dure varios días Entonces el día de hoy yo lo voy a probar Una de las recomendaciones que ellos dan Es que te lo apliques y dure dos horas con el aplicado Que te pongas mucha cantidad y luego lo retire Pero ellos dicen que como para tener un mejor resultado Sería bueno aplicártelo en las noches Y quitarlo en la mañana Entonces eso es lo que yo voy a hacer hoy Como pueden ver déjenme mostrarle Miren la hora que es aquí Son las 10 y 48 Ya yo ahorita Dentro de una hora por ahí O dos horas me voy a dormir Pero lo voy a poner desde ahora Y me lo voy a retirar en la mañana Mañana cuando yo lo retire pues yo le voy a mostrar Como quedó Yo espero que yo no parezca una loca Le voy a mostrar como quedó Y ya luego voy a hacerle un video Después cuando haga otro video Vamos a ver que tiempo duraron mis cejas teñidas Yo espero que esto me quede bien Porque miren si Eso es lo más feo Uno andar con una ceja súper oscura Entonces vamos a ver como va Chicas pues vamos a empezar Una de las cosas Una de las cosas que recomiendan A la hora de aplicarlo Es que no puedo tener nada de maquillaje Entonces chicas como ustedes pueden ver Yo no me voy a presentar con esta cara pelada Delante de ustedes Yo me voy a retirar el maquillaje Y vamos a ir al proceso de aplicación Del producto Chicas y como pueden ver Ya yo retiré todo mi maquillaje Que retiré todo Porque las instrucciones dicen Que debe retirarse todo Si me ven así tan feliz Y si escuchan ruido fuera Pues ustedes me disculpan Pero acaba de ganar El glorioso equipo Del Licey Ganamos Nos fuimos para la calle Yo dejé el video por mitad Yo había grabado la primera parte Y cuando salí a quitarme el maquillaje Pues estaba en el último inning Y ganó los tigres del Licey Yo soy Liceísta Liceísta Y mi esposo es Aguilucho Y yo tenía que salir a darle la cuerda Porque él perdió Y yo gané Entonces Soltemos ya el Licey Y vamos a ponernos Felicidades a todos los Liceísta Y mi más sentido pésame A los Aguilucho Y vamos Voy a ver si me queda algún residuo No, no queda nada No queda ningún residuo de maquillaje Tienen varios colores ellos en su página Pero yo encontré que este era el que más Como que me iba Yo espero que sí Espero que este me vaya perfectamente Y déjenme ver Huele No huele mal No huele a tinte Ni cosa así, ¿no? Y miren su aplicador como es Déjenme mostrarles Miren como es el aplicador Como una escobillita No es tan finita Yo espero que yo pueda tener precisión A la hora de aplicarlo Bueno chicas Vamos a empezar Yo voy a tratar de acercar la toma Para que ustedes lo puedan ver bien Dice que debemos aplicar mucha cantidad Todavía muy finas para mi gusto Voy a ponerle un poquito más Voy a tomar un hisopo Y voy a tratar de quitar todo lo que está fuera de la línea Creo que ahí está bien Ay Dios mío Yo espero que esto no me quede así Voy a hacer la otra Eja Y O cejas Voy a tomar un espejito más pequeño Para acercarlo más Porque Quiero que me queden perfectas Yo tengo un problema con mis cejas Y es que como yo tengo este ojo más pequeño Esta Esta eja mía Es más tumbada Entonces Tengo que Tratar siempre de levantarla un poco más Si no Ella queda más bajita que esta Entonces Por eso quizás No lo vean que queden igual Como pueden ver Ya es el otro día Amanecí con la tinta Pero venganme a contarles lo que me pasó Yo me levanté temprano En la mañana Voy a cepillarme Para colar mi cafecito Y se me olvidó Que tenía esto puesto en las cejas Pues me eché agua en la cara Cuando Me acordé Pues tuve que secarlo Así con un pañito Y luego volverme a poner Porque hay que retirarlo Como si fuera Una mascarilla Entonces No sé Si con esto dañé el proceso Si me va a quedar más oscura Pero tenía que decírselo Ya yo la voy a retirar Porque ya está totalmente seca Entonces vamos a ver Cómo quedó Y hay que retirarlo Dice la página Que hay que retirarlo al pasito Porque se puede llevar parte De nuestro De nuestro vello Nuestro pelo Uy si está muy pegado Uy si Muy pegado está Anoche después que la había hecho Me di cuenta que esta Estaba más fina que esta Y Eso fue después que apagué la cámara Entonces traté de arreglarlo No se retira mejor Por lo que le dije Que me pasó Que me lo quité Lo mojé Y cuando lo mojé Empezó como a chorrear Y ya luego tuve que volverle a poner Vamos a ver si aún me quedan residuos aquí Y si Queda un poquito aquí Voy a tomar Un cepillito Para ver si queda algún residuo Bueno chicas Como pueden ver Miren Así quedó Me gustó el resultado Aquí me faltó Aquí me faltó un poquito Pero creo que fue por lo que Le conté que me pasó con el agua Como pueden ver aquí Dicen que no se puede Dentro de 24 horas No puede pasar ni agua Ni ningún químico Así que cero maquillaje Durabilidad Vamos a ver Cuántos días me dura Dentro de 24 horas No puedo ponerme ni químico Ni maquillaje Ni agua Nada por aquí cerca Entonces ya Costaba 11 dólares y algo Y está en 8 dólares Yo le voy a dejar el link de la página También se lo voy a dejar el link por Amazon Yo lo pedí por Amazon Entonces también le voy a dejar ese link En la cajita de información Nada mis amores Yo espero que les haya gustado este video Ya ustedes más adelante van a ver Estoy preparando el video de mis favoritos Para final de este mes Entonces ahí le voy a hablar de él Y de algunas otras cositas que he probado Que ya ustedes lo han visto en otro video Y le voy a decir que tal Me ha ido resultando con ello Yo espero que les haya gustado este video Mil bendiciones para todas Y nos vemos hasta la próxima Bye